La región axilar Se describe la región axilar. Esta es una vista anterior de la región axilar, cuyos términos de relación y situación son región superior, inferior, lateral y medial. ¿Cuál es el contenido de la región axilar? Comenzamos por el elemento más anterior, es la vena axilar, por detrás de esta se encuentra la arteria axilar. Esta estructura es el eje central de la región y alrededor de la misma se encuentran los fascículos del plexo brachial, dando los nervios terminales. Se identifica el fascículo lateral, dando el nervio músculo cutáneo, que perfora al músculo coraco brachial y el ramo lateral para la formación del nervio mediano. Se describe el fascículo medial dando el ramo medial para la formación del nervio mediano. El nervio cubital o unlar y dando como último ramo de este fascículo al nervio cutáneo-antebrachial medial. Finalmente, por detrás se encuentra el fascículo posterior, que da el nervio axilar, que se profundiza en el espacio axilar lateral. También se observa el nervio radial, que se relaciona con la arteria brachial profunda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!